Bueno, a ver, hay un tema que es importante, ya está con nosotros el doctor Carlos Sandoval, que es médico geriatra. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿cómo lograr un envejecimiento exitoso? Sobre que todos estamos, en algún momento de nuestra vida nos empezamos a preguntar eso. ¿Cómo está doctor? Bienvenido a Exitosa. Muchas gracias Jesús, buenos días. Bueno, la pregunta es esa, ¿cómo logramos un envejecimiento exitoso? Mire, el envejecimiento es heterogéneo, es decir, la gente envejece de diferentes maneras. Hay gente que llega a los 60 años en malas condiciones, muy malas condiciones, llega dependiente, postrado, dializado. Hay gente que llega a los 70, 75 en excelentes condiciones. Yo pongo, por ejemplo, a Tom Cruise, el actor, que casi tiene 70 años y se tira de un helicóptero sin doble, sin nada. Rapide. Rapide, Madonna. Sí, bueno, Madonna está un poquito ahí ya sintiendo la pegada de la edad, pero digo que... Son personas que tiene casi 80. No, Cher parece de 35. Exactamente. Entonces, muchas personas, ¿no? O Lenka Zimmerman, por decir, ¿no? Son personas que ya tienen más de 50, se acercan a los 60 y han tenido un envejecimiento exitoso. Y esto, en medicina, en geriatría, se habla del concepto reserva funcional. Es una palabra técnica, pero que ahora la vamos a explicar. ¿Qué es la reserva funcional? Es como tu dinero en el banco. Uno tiene un dinero en el banco para cualquier emergencia o para darse un buen estilo de vida, que son tus ahorros. Entonces, llegas a la jubilación y tienes un dinero para gastarte algunas cositas sin llegar a grandes excesos, pero para llevar una vida decente. La reserva funcional es, por ejemplo, un adulto mayor que puede tener una neumonía y una enfermedad muy grave y no hace fiebre. Y parece bien y de repente se murió, porque no tenía reserva funcional. Un otro adulto mayor inmediatamente hizo una neumonía, lo tratamos y salió de una neumonía. ¡Exitosa! ¿A qué se dé la reserva funcional? ¿Cuál es nuestra moneda? La moneda y la moneda hoy en día es músculo. Ajá. El órgano del envejecimiento más importante es el músculo. Hay campañas, por ejemplo, dice, protege tu corazón, protege tus riñones. Son campañas muy buenas, lógicamente, no voy a decir que no, que no la... Protege tus ojos. Hay campañas para proteger el cerebro de un derrame cerebral. Hay una serie de campañas, pero nadie dice, promueve tu músculo. Ajá. Y el órgano del envejecimiento es el músculo. Existe una organela que vive en las células que se llama mitocondria. La mitocondria se encarga de generar la energía, que son unas bolitas de ATP que se forman y esa es la energía. Entonces, si queremos tener más energía, tenemos que tener más mitocondria. Y cómo podemos hacer para tener más células, la única forma es hipertrofear nuestro músculo. Entonces, hoy en día ya se habla tranquilamente de que el músculo es el órgano del envejecimiento y es el que nos va a permitir tener una mejor reserva funcional. Ok. Eso es interesante. Fíjese porque, por lo general, cuando llegas a la edad que yo tengo, que son 45 años, hay gente que llega con poco músculo. Yo tengo, por ejemplo, problemas de musculatura. No lo tengo. En realidad, he consumido músculo por diferentes tipos de factores. Lo que tengo que hacer en la actualidad es tratar de ganar masa muscular. La pregunta es si eso será posible a la edad en la que tengo. A cualquier edad. A partir de los 30 años empieza a declinar la masa muscular. Y a partir de los 50, 60, la curva es más empinada y se gasta más. Entonces, uno debe de promover los tres ejercicios. Son tres. El ejercicio cardiovascular que es para el corazón. Correr, caminar, nadar, montar bicicleta. El otro es el de equilibrio para no caernos y tener buena flexibilidad. O sea, que es el baile, el yoga y el tai chi. Y el tercero, que a veces no le dan tanta bola y ahora es muy importante, es el de masa muscular, que es el de resistencia. Que pueden ser pesas o ligas. O sea, no hay motivo para no ir al gimnasio. Porque uno dice, no, no puedo ir al gimnasio. Puedes agarrar botellas de agua, botellas de arena, piedras, ladrillos y ligas. O sea, el secreto está en moverte. En moverte y la resistencia. Y esto va acompañado de la alimentación también. Definitivamente. Son tres factores. Y uno, la pérdida de la masa muscular se llama sarcopenia. Ese es el nombre médico, el nombre científico. Sarco viene de carne, peña de carencia. Sarcopenia. ¿Cómo retomamos o mejoramos la sarcopenia? Con tres cosas. Ejercicio anaeróbico, proteína de origen. Acá, de repente, choco con las personas vegetarianas. Pero, bueno, la proteína de origen animal. Porque la proteína de origen animal es más completa. Tiene aminoácidos que le llaman aminoácidos esenciales. Que no lo tienen los vegetales. Hay vegetales muy buenos, sobre todo los granos andinos. Nuestros granos andinos, que es el tarwi, la kiwicha, la quinoa, la soya. Bueno, la soya no es origen peruano, pero las tres primeras sí. Tienen muy buena proteína. Pero tienen muy poca proteína esencial. Entonces, si eres vegetariano, por lo menos come huevo. El huevo es muy buena proteína. Y, si no te gusta la carne roja, bueno, el pollo, el pescado, el cuy. O sea, siempre buscando opciones de alimentación. Porque, claro, el ejercicio va de la mano con la alimentación. Imagino yo que para llegar a los niveles correctos de envejecimiento, esas dos cosas tienen que estar presentes. Y la tercera es la vitamina D. ¿Qué es la vitamina D? La vitamina D es una hormona, que antiguamente se llamaba vitamina, pero que sirve para fortalecer nuestros huesos y músculos. Es exigiosa. O sea, aparte que tiene otras funciones como cuidar el riñón. Entonces, porque no existen medicinas. A veces dicen, doctor, no me puedes recetar a un remedio. Antiguamente se aplicaban los andrógenos y muchos jóvenes, o no tan jóvenes, se aplican esteroides. Eso es malo. Porque el esteroide sí te desarrolla masa muscular muy rápido, pero también te hincha el hígado, el corazón y los riñones. Entonces, te produce una hipertrofia de los órganos. Y eso no es bueno, porque al final estamos malogrando nuestros propios órganos. Definitivamente no es recomendado. Ok. Qué buenas sugerencias, doctor, y qué buen contexto que nos está dando, sobre todo para las personas que ya estamos empezando también a tener una edad relativamente, digamos, adulta, ¿no es cierto? Donde ya empezamos también a manifestar algunos problemas propios ya de la etapa que viene más adelante, con la que tenemos que aprender a lidiar también. Y aparte, muy aparte de la masa muscular, que es bueno, es el envejecimiento activo. Mantenerse activo, socialmente activo. Aunque sea en el edificio donde uno vive y participar y que la voz del adulto mayor o de la persona se mantenga activa, no que por ser adulto mayor ya no lo escuchen. No. Ir a tu club, ir en la familia, decidir. Eso se llama envejecimiento activo. Entonces, por un lado, esta reserva funcional que se recupera con masa muscular y el envejecimiento activo. No jubilarse. Te jubilarás de tu trabajo, ya no irás al trabajo, pero no te vas a jubilar de la vida. Tienes que mantenerte activo. Sí, acá Karen me dice que ese es mi tema. Sí, en realidad sí, es para la gente que ya empieza a tener casi 45 para los 50 años. O sea, tienes que ya empezarte a preocupar porque tienes que tener una edad mucho más activa. Por eso ves a Tito que se está entrenando todos los días, carga pesas, ya dejó los esteroides, por cierto. Mentira, no es mentira. Un saludo para Tito que está de vacaciones. Pero lo concreto aquí es que sí, hace mucho ejercicio y se mantiene bien. Tiene muy buena masa muscular. Entonces, yo imagino que la vejez de Tito, por eso es que lo ves así todo planchado, ¿no? O sea, está en óptimas... Por ejemplo, hay personas que trabajan en un edificio en el piso 2, piso 3, que usan escaleras, ¿no? Se puede bajar. Pero el piso 2, hasta el piso 4 por lo menos puede uno hacerlo sin problemas, sin usar ascensorio, usando escaleras, ¿no? Bueno, yo no sabía la importancia de este tema de ganar músculo, ¿no? Como para que el envejecimiento no te agarre tan complejo, ¿no? O sea, con menos dolores, con menos falta de movilidad. La energía y el dolor con masa muscular. A veces, doctor, me duelen los huesos. No, está bien. Puedes tomar un medicamento, pero por cierto tiempo, pero moverte. Ya, no quieres hacer pesas. Camina, pero mantenerse activo. Sí, bueno, yo corro 3 veces a la semana, si no 4, y los fines de semana hago mucha bicicleta. Y me hidrato mucho para también evitar comer de más, no es cierto, evitar la ansiedad, ¿no? Ah, no, la hidratación es fundamental. Los chequeos médicos son fundamentales. A veces ya empiezan a fallar algunos órganos. En adultos mayores, por ejemplo, falla el órgano que se llama tiroides. Y de repente uno no sabía que era hipotiroideo. Y simplemente administrando la hormona tiroidea, el paciente mejora un montón la calidad de vida. Hacerse un chequeo de hemoglobina. Mal llamada, falta de fierro. Solamente un porcentaje de los anémicos es por falta de fierro. Hay otras causas importantes. Bueno, yo creo que, doctor Baird, lo mismo que voy a señalar. Lo concreto es hacerse ya exámenes periódicos una vez al año, ¿no? Sí, eso definitivamente. Ya de ahí vas sacando conclusiones de qué es lo que tienes que ir arreglando físicamente, ¿no? Exactamente. Pero si uno desea, así, sin ir al médico, un envejecimiento exitoso, masa muscular. Bien, perfecto. A ver, abrimos las líneas de exitosa a esta hora. 2, 5, 1, 9, 4, 2, 2, 4, 6, 7, 4, 4, 9, 9, la línea exitosa. Entonces, para lograr un envejecimiento exitoso, lo que tenemos que hacer es ejercitarnos, ganar músculo. Ahora, tampoco te vas a poner súper musculoso, ¿no? Creo que tienes que tener algún tipo de delineamiento ahí. No, basta con tener un envejecimiento activo. Es más, uno puede ser gordito o flaquito y tener masa muscular. Como yo, que soy gordo, pero yo voy a mi gimnasio. Hago mis pesitas también, ¿no? Ah, ¿así? Sí, sí, predico con el ejemplo. Sí, es importante la masa muscular. No es necesario tener el cuerpo de Arnold Schwarzenegger o de estos campeones, ¿no? Ir al gimnasio y tener músculo. A ver, tenemos llamadas, Carlos, ya a esta hora. A ver, dos amigos que necesiten algún tipo de orientación, sobre todo en el campo de la geriatría. Adultos mayores, a esta hora de la mañana podemos conversar con ustedes. El tema, necesariamente, es este de cómo logramos un envejecimiento exitoso como algunas personas que vemos que parecieran que no hubiera pasado los años por ellos, ¿no? O sea, de verdad, o sea, es interesante. Cuando usted dice, sí, pues este Tom Cruise tiene casi 70 años y está, pero espectacular. Cher, 80 igual. O sea, esa gente, ¿qué hace? O sea, bueno. Tina Turner, ¿no? Que también llegó a casi 80 años. El mismo, nos caiga bien o no nos caiga bien, este, Zagati, en 80 años. Bueno, y está, está bien, ¿no? Ocupado el puesto más importante de un país, ¿no? O sea, y 80 años, es un ejemplo. Paul McCartney, que ahorita va a hacer un concierto. Tiene 83. 83 y mire, está haciendo, cuando me preguntan, por ejemplo, Rolling Stone, que no han sido muy santos. Sí, por ejemplo, claro, este, Miguel, Richard, ¿cómo han hecho? Porque eso sé que son, este, humanos, no creo, ¿no? Y dicen, y no han sido muy santos, porque... Claro, han tenido excesos. Excesos, y la respuesta es que nunca se jubilaron. Se mantuvieron activos siempre, de concierto en concierto, de actuación en actuación. ¡Exitosa! Y mantenían una vida activa. Claro, con algunos excesos, pero... Y probablemente han ido al gimnasio porque tienen masa muscular. Bueno, Big Jagger tiene esa característica, ¿no? De haber tenido un padre que durante muchos años le inculcó el tema del deporte. ¿No? El hecho de hacer pesas, sin asia. Ese es su reserva funcional, ese es su cuenta de ahorros. Caramba, eso es lo que voy a hacer desde ahora, doctor. Gracias por haberme puesto, este, en ese tipo de situación en línea. Vamos a recibir llamadas. Hola, ¿cómo están? Bienvenido o bienvenida exitosa. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Señora, ¿cómo están? ¿La escuchamos? Sí, sí, buenos días. Sí, sí. ¿Cuál es su consulta? Sí, mire, lo que quería consultar es, por ejemplo, yo soy una persona que tiene 38 años. ¿Ya? Ya, entonces siento, digamos, de repente demasiado cansancio, ¿no? Siento cansancio, siento, a veces siento que me abro las pantorrillas, los pies, pero a veces cuando manejo bicicleta, así, en realidad no hago mucho deporte, pero a veces manejo bicicleta, media de bicicleta, entonces siento que me descansa, me pasa un poco ese dolor, ¿no? Ah, ok. ¿Cuántos años nos dijo que tenía? ¿Cuál? ¿Colgó? 38, dijo, ¿no? Pero es bastante joven para sentirse cansada, o hay algún problema, doctor. Sí, bueno, es 38 años, es una mujer joven. Claro, por supuesto. Ahora, de todas maneras, tiene que hacerse su chequeo, tiene que verse cómo está la hemoglobina, tiene que verse cómo está la glucosa y un chequeo general. Si está bien, de repente duerme poco, porque, por ejemplo, hay mujeres que tienen anemia no porque coma mal, sino porque tienen menstruación. La mujer en la etapa fértil, hasta los 45 o 50 años regla, y a veces, muchas veces regla mucho y están constantemente anémicas. Entonces hay que hacerle su chequeo de hemoglobina, ver cómo está su colesterol. Si después de todo eso, y después uno analiza y duerme bien, porque a veces, muchas veces uno está cansado porque no duerme bien o trabaja mucho, ya podría haber un tema emocional de depresión, pero esa es la última opción, primero se hace el chequeo. De frente, no le voy a mandar un remedio para la depresión, porque podría escaparse de un diagnóstico. Bueno, la idea siempre es aquí orientar, pero lo otro es ir de frente al médico. Hola, su nombre, por favor, y su consulta. ¿Aló? Sí, escuchamos, ¿cómo está? Ya, soy Elsa, de Puente Piedra. Sí, Elsa, te escuchamos. Doctor, tengo las vías urinarias que me molestan, ya tengo, bueno, ya tengo mi edad de 84 años. Sí, ¿cuál es su problema? Las vías urinarias, tengo que, me duele, y cada vez que me enfermo de la vía urinaria me sube la presión. Uy, caramba. Sí, pero ya me he hecho los análisis por el seguro, pero me dice que está bien mis riñones, yo no sé qué puedo hacer, y también en las noches no puedo dormir, y a la madrugada me duele mucho la cabeza. Bien, doctor. Bueno, si hay una infección urinaria, definitivamente tenemos que tratar la infección urinaria, pero muchas veces no es un tema de infección urinaria, sino un tema de cálculos renales, por ejemplo. Entonces, esa especialidad la maneja el urólogo, que tiene que hacerse una ecografía y determinar. Y muchas veces, muchas mujeres, por la edad, después de que ocurre la menopausia, hay una caída brusca de los estrógenos, que es la hormona femenina, y ya a los 70, 80 años, las partes vaginales están muy secas. Entonces, de repente, podría esta señora ir a un ginecólogo, y el ginecólogo le podría administrar, previa consulta, algún estrógeno, y eso le puede solucionar mucho, porque le mejora la calidad de vida enormemente. Bien, doctor, muchas gracias por su visita, de verdad, estuvo bastante interesante. A mí me llamó mucho la atención el tema, porque todavía soy joven, pero quiero tener una vejez con dignidad. Entonces, eso pasa por ejercitar de más. A usted por la invitación. Bien, gracias al doctor. Me dijo que eso se llamaba reserva. ¿Perdón? Reserva, ¿qué se llamaba? Reserva funcional. Funcional. Y entonces, tendría que ir al gimnasio y decirles, quiero tener mi reserva funcional. Masa muscular. Masa muscular. Bueno, espero poder ganarla. Un fuerte abrazo. Gracias al doctor Carlos Sandoval, médico geriatra, que nos ha acompañado el día de hoy. Importante tema.